Así es, muchísimas gracias licenciado Eduardo Maldonado, César Mejía, Carolina Lanza, televidentes y oyentes de Hable Como Habla, Televisión Digital, hace unos instantes ha ocurrido un accidente en la carretera o en el boulevard que conduce de Comayagua hacia la capital, específicamente frente a Comedor Zuyapa o frente al restaurante Torito. Aquí el conductor de una moto ha venido a impactar en la parte de atrás en un vehículo Nissan Frontier color rojo, donde lastimosamente ha perdido la vida. Un guardia de seguridad ha perdido la vida, mismo que se trasladaba en una motocicleta con placa BAB-0224. BAB-0224, ya tenemos fotografía en vida de esta persona, gracias a los miles de televidentes de Hable Como Habla, que se conectan con nosotros y nos envían mensajes de que este guardia de seguridad respondía al nombre de Eddie y trabajaba en Cadeca. En este momento se trasladaba a sus labores rutinarias cuando lastimosamente impactó en la parte de atrás de este vehículo. Repito, él se trasladaba en una motocicleta e impactó en la parte de atrás de este vehículo guardia de seguridad que resguardaba los camiones de Cadeca, según información que nos detallan en este momento, amigos, que se conectan con nosotros a través de nuestro teléfono. Bueno, repito, el nombre Eddie, estamos a la espera del levantamiento, que vengan familiares y así brindar más detalles, pero ya tenemos fotografía en vida de esta persona quien lastimosamente ha impactado y perdió la vida aquí en este lugar. Me quedo acá más adelante brindo detalles más actualizados de lo que está ocurriendo a esta hora de la mañana, compañeros.